¡Muchas gracias y bienvenidos a este segmento deportivo del día martes! En primer lugar, para dar cuenta de un balance acerca del torneo de futsal. La pasada semana dábamos cuenta del torneo obtenido por el equipo B de futsal en el marco del torneo oficial de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Dialogamos con el profesor de esta disciplina, con el técnico de este equipo, el profesor Emiliano Kron, quien, además de trazar un balance de este torneo, nos cuenta cómo se están preparando para los Juegos Universitarios Regionales. Este año hemos tenido varios partidos durante el año. Datos para destacar, fueron aproximadamente 20 los partidos que jugamos, de los cuales 14 salimos ganadores, unos 4 empatados y uno perdido durante todo el año. Así que es un balance muy importante para mí y para los chicos en cuanto a la efectividad de los partidos que hemos tenido. Sin sumarle dos partidos más que tuvimos por un pre-nacional con talleres de Córdoba y Santiago del Estero, que bueno, nos quedamos en la puerta del nacional a principios de año. Que bueno, ahora a fin de año se nos va a dar de vuelta otra posibilidad de poder llegar a tener una clasificación. Tanto de la apertura como de clausura, teníamos 7 partidos, 6 partidos por un lado y por el otro. Fueron muy importantes el hecho de tener un nivel y mantener ese nivel durante el año de competencia, el cual fue creciendo partido a partido. Y hubo momentos críticos, por decirlo así, contra estudiantes, que es uno de los rivales a vencer y que está a un muy buen nivel, se nos hizo un poquito más complicado. Y en la instancia de play-off, que fue la última participación, fueron 7 los partidos, de los cuales ganamos 6 y empatamos 1. Así que fue con una diferencia de más 38 goles a favor, que eso quiere decir que estamos a un buen nivel y en vista ahora a lo que se nos viene en pocos días. Está conformado, sí, por la mayoría de estudiantes de profesor de educación física, por otra parte hay 2 o 3 estudiantes de veterinaria, y el año pasado yo tuve mi primera experiencia en los JUR, trayendo el tercer puesto, y este año la idea es tratar de mejorar a nivel podio, de estar dentro del primer podio o segundo, vamos a buscar el primero. Los chicos, sí, va a haber algún recambio porque han dejado la práctica, otros han aparecido nuevos, que esto es constantemente un recambio. Lo que uno intenta es hacer un buen plantel competitivo, y ya que estamos acá de local, trata de dejar todo. La palabra del profesor Emiliano Kron, profesor del futsal en la Universidad Nacional de Río Cuarto, trazando un balance del torneo oficial de futsal, y cómo son los preparativos de cara a los Juegos Universitarios Regionales, en esta instancia, centro con sede en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y tenemos que dar cuenta del desarrollo de los Juegos Interfacultades, en el cual se están desarrollando la edición número 30, y en el caso del tenis de mesa, ya tiene campeón y conformación de equipo, también a estos Juegos Universitarios Regionales. Se trata de Tomás Giacometti, quien ha ganado este importante torneo a nivel universitario, correspondiente a la Facultad de Ciencias Humanas. En segundo lugar, Gastón Benito, de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Gaspar Gondra se quedó en el último lugar del podio de la Facultad de Económicas, y en el cuarto lugar, Gastón Britos, de Agronomía y Veterinaria. Y a ello, entonces, conformarán este equipo de cara a los Juegos Universitarios Regionales para fin de este mes. Y la última información tiene que ver con una invitación a practicar una de las tantas disciplinas en este amplio abanico que ofrece la Dirección de Educación Física, Deportes y Recreación. Se trata concretamente del atletismo y las clases que se brindan en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Los días martes y jueves a las 17 en concentración en el gimnasio mayor para practicar atletismo, insistimos, y por informes e inscripciones lo pueden realizar al 0358-4676-128, que es el número de teléfono de la Dirección de Deportes. Con esta invitación, nos despedimos por esta jornada. ¡Gracias!